Y nuevo vídeo de esta tarde así de forma rápida y es que voy a construir o voy a montar la estructura del módulo de línea, del módulo de entrada a Murcia Zaraiche. Bueno y entonces pues aprovecho la ocasión para enseñaros cómo lo voy a hacer, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la estructura presentada, ¿vale? La he puesto ahí un poquito apoyada, ¿vale? Y está presentada. ¿Cómo voy a hacer esta estructura de entrada? Bueno, muy sencillo. Me vais a permitir un momentito que coja una cosa y bueno, yo me vengo por aquí. Bien, todos los que hagamos módulos según la normativa Forotrenes para nuestra maqueta, lo que nosotros tenemos que utilizar siempre es el perfil normalizado. Este perfil cortado en madera con esta forma concreta de montaña, luego el terraplén de la vía y luego ya el talud correspondiente, esto lo podéis encontrar en el hilo de la normativa de los módulos AMFT dentro de Forotrenes, ¿vale? Lo vais a encontrar. Es un archivo DXW que os podéis descargar para AutoCAD o bien se lo podéis llevar a cualquier carpintería que tenga control numérico para el corte de piezas y os pueden fabricar la pieza a medida. También podéis poner en el foro, oye, necesito tantos perfiles y entonces se va juntando un número de perfiles y luego se le pide a alguna carpintería que no lo haga para que salga más barato. Porque evidentemente esto pedirlo en la carpintería, que te lo hagan con control numérico y toda la historia, pues vale dinero, vale bastante dinero, no sé cuánto, pero vale bastante si le pide a una pieza solo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el perfil normalizado, para nosotros puedes conectar los distintos módulos bajo la norma Forotrenes o módulos AMFT, tiene que ser este perfil normalizado. Bueno, pues aquí ya lo tengo yo presentado, el cajón que voy a construir y bueno, por la parte de atrás, como podéis ver, tengo un perfil totalmente plano, que es el que me coincide con mis módulos de la estación de Zaraiche. Por delante, donde tenemos el perfil normalizado, la anchura son 50 centímetros y por la parte de atrás son 55, pero esto ya no va normalizado según Forotrenes. ¿Por qué? Porque dentro del conjunto modular yo ya puedo, digamos, usar la anchura que a mí me interese según, en este caso, para mí, mi disposición de vías. Yo he necesitado hacer un módulo para la estación de 55 centímetros de ancho, por lo tanto, mi parte de atrás, mi perfil plano que yo he hecho, mide 55 centímetros de anchura, ¿vale? El módulo en sí no va a ser totalmente rectangular, sino que va a formar un pequeño trapecio. ¿Por qué? Porque en el lado del perfil normalizado tengo 50 centímetros de ancho, en el lado del perfil que yo voy a utilizar para la estación de Zaraiche, para la unión, tiene 55, ¿vale? Bueno, en este caso estoy utilizando los perfiles finos, nosotros tenemos dos tipos de perfiles en Forotrenes, los perfiles normales que tienen 17 centímetros de, digamos, de profundidad, ¿vale? Y tenemos los perfiles que miden 10 centímetros de profundidad. Bueno, pues concretamente este perfil mío mide 9 centímetros, más luego 1 centímetro de la madera que yo voy a utilizar de base para el terreno o para la plataforma de la vía, ¿de acuerdo? Luego podéis ver los agujeritos ya señalizados para taladrarlos, que esto sí lo he hecho yo coincidís con la normativa Forotrenes, para que en el caso de que yo tenga que unir puntualmente un módulo normalizado con el mío, los pueda unir porque tanto la vía como los agujeros de conexión que luego yo voy a tener con los tornillos y las palometas para unir los distintos módulos, pues lo he hecho ya pensando en que coincida, aunque lo que sea el relieve del terreno no coincidiera en un principio, ¿vale? Que es como he estado conectando Murcia-Zaraiche hasta la fecha. Bueno, pues aquí podéis ver cómo se construye el módulo, pues yo tengo el lado, en este caso sería el lado norte, lado sur, lado este y lado oeste, ¿vale? Entonces aquí los perfiles que yo he utilizado son 9 centímetros y luego encima iría un centímetro de la tabla correspondiente al terreno, ¿vale? Por lo tanto, el grosor de mi perfil va a ser 10, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenemos. Así es básicamente como se construye el cajón. Nosotros, bueno, pues lo podemos, si queremos atornillar, utilizar cola blanca. En mi caso yo lo voy a atornillar con tirafondos de 3x40, aquí los tenéis, 3x40 y voy colocando, por ejemplo, aquí dos o tres tirafondos, luego en este extremo otros dos o tres tirafondos, en este extremo pondré dos tirafondos y en el otro lado igual, de tal manera que ya el conjunto se me va quedando estable, luego aparte, cuando yo coloque la tabla o la superficie que me va a conformar el terreno, le iré poniendo tirafondos a discreción, tanto pues como yo considere necesario, ¿de acuerdo? Normalmente suelo poner unos 5 aproximadamente en toda la longitud del módulo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo voy a construir esto? Porque claro, dice, oye Francisco, el perfil no te coincide luego con el terreno. Bueno, en este caso yo podría haber utilizado aquí una madera y haberla cortado con la misma altura, lo que pasa es que, bueno, a mí me ha interesado por la facilidad de que me lo fabricaran, que el perfil fuera recto. ¿Aquí qué voy a hacer? Bueno, pues aquí con retales de madera voy a completar el perfil dibujando una pequeña montañita, que va a terminar, pues más o menos, por esta zona y ya el módulo se me queda plano para entrar a la estación, para que me coincida, pues con lo que es la superficie de la estación. En este caso, ¿qué voy a hacer? Veis que aquí me sobra perfil. Pues lo que voy a hacer con la sierra de calar es cortar por esta zona e ir haciendo un poquito de dibujo de terreno hasta que llegue por aquí, donde yo ya dejaré la altura normal del perfil para conformar lo que es el terreno de la estación. Porque este módulo va a ser el módulo de entrada, el módulo de línea de entrada a lo que es todo el conjunto modular de la estación de Murcia-Zaraytche. Bueno, y luego ya le pondré las patas, que aquí en el canal pues tenéis un vídeo de cómo se construyen las patas y no va a tener mucho más problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido un vídeo corto sobre la construcción de la maqueta y seguro que es súper útil para todos vosotros. Muchísimas gracias por seguir el canal y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos.